Mis ganas, mis fuerzas y mis alegrías serían las respuestas Que sin dudar daría para gente intriguosa que cuestiona mi vida Primero limpieza el culo, luego me lo miran Camino serio por las calles de mi pueblo, pero dentro de mi mente estoy dando un concierto Vivo relajado, no tengo problemas, es cierto, la peor parte es cuando me despierto Vivo en condena, rompiendo las cadenas, sabiduría profunda, llevo como emblema Como cualquier otro, también tengo problemas, entre mi catarsis surgen los dilemas No tuve el valor para decirte que te fueras, fueron mis acciones las que hicieron que lo hicieras Tu eras como el fuego, pero yo no soy madera, más bien soy como el agua que choca contra la arena En una noche quise ahogar mis penas, y al día siguiente me volví una de ellas Un fiel ferviente, amante de doncellas, que vive acostumbrado siempre al choque de botellas Yo siempre soy de la onda, aunque piso las estrellas, hay poder en mis manos, dejo mis cuellas Antes de venir al templo, procura tener talento, si no todo lo invertido, será pérdida de tiempo Atento, S.I.M. está en progreso, como hace 10 años en el mismo puesto Magníficas creaciones con muy poco presupuesto, yo si bato el líquido, hasta volverlo espeso Ya no me deslumbra, ni la fama, ni los pesos, lo cambié por la lectura, invierto mi tiempo Sin fin de aventuras, hice por mis terrenos, lo recuerdo con nostalgia, a mi yo de pequeño Ya me proyectaba para hacer grandes proyectos, mi sueño de niño, era ser rapero Hablarles de mi vida mientras asientan el cuello, rayando mis libretas, escuchando harían apoyo Y sigo, combinando estilo forajido, ya arruinando los 30, pero bien vividos Ya no comprometas, solo controlicos, amor para los míos, siempre clandestinos Y sigo, combinando estilo forajido, ya arruinando los 30, pero bien vividos Ya no comprometas, solo controlicos, amor para los míos, siempre clandestinos ¡Gracias!